¿Qué pasa con Cruz Roja? Toca el momento de despedir el 2020. Ha sido un año difícil, no podemos negarlo. Para Cruz Roja ha supuesto un reto sin precedentes, pero a pesar de todas las dificultades, hemos podido estar ahí. El distanciamiento físico ha sido necesario, pero esta situación no nos ha impedido estar cerca de las personas, acompañando, ayudando, apoyando, escuchando, empatizando, tan lejos, pero a la vez tan cerca. Gracias a la tecnología y al espíritu humanitario, con la implicación de miles de personas voluntarias, la alianza y colaboración de empresas, el apoyo de socios y donantes, instituciones y el gran reconocimiento de la sociedad, podemos decir que sentimos mucho orgullo por el trabajo realizado. Un trabajo en el que se han volcado todas y cada una de las asambleas locales de Cruz Roja, haciéndole frente al miedo, combatiendo la soledad, contribuyendo a mejorar las cosas. Una provincia unida, que ha redoblado esfuerzos y sigue haciéndolo ahora más que nunca, para que nadie se quede atrás, con humanidad, con esperanza. Y ahora que acaba el año, os damos las gracias por el impulso, por el aplauso, por la solidaridad. Os damos las gracias por vuestro apoyo, porque la sociedad nos necesita, mucha gente nos necesita. Y Cruz Roja sigue y seguiremos estando ahí. Nuestros mejores deseos para que el año 2021 sea un año mucho mejor para todas las personas. Gracias. Gracias. Gracias.